Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Se dice que se te aviso por la calle vagando Llorando por un pobre que no vale un centavo Pobre Diablo Llorando por un pobre Diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo harás Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre Diablo Se dice que se te aviso por la calle vagando Llorando por un pobre que no vale un centavo Pobre Diablo Llorando por un pobre Diablo Se dice que llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre Diablo Pobre Diablo Se dice que se te aviso por la calle vagando Llorando por un pobre que no vale un centavo Pobre Diablo 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 Gracias por ver el video